La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Oramos, Padre bondadoso, Dios de misericordias, ante ti me humillo, me arrepiento, pido el perdón de mis pecados, limpia mis culpas y escucha la oración de gratitud por la nueva energía, por la dicha de un despertar, por cada una de tus misericordias que son nuevas, cada mañana, te ruego por cada familia, cada persona que escucha y comparte tu palabra, permite que sea edificado, que su alma se goce en ti y en sus dificultades, en sus carencias y necesidades, en la enfermedad o en la aflicción, acuda con plena confianza, que tú eres Dios maravilloso, que escuchas el clamor del alma que arrepentida viene a ti buscando refugio. Ten misericordia de todos, Señor, ten piedad del que está enfermo, del que está en situaciones duras y difíciles, el que está en un problema que no ha podido resolver, tú seas su guía y su defensor. Los que viajan por diferentes lugares, tengan tu protección y cuidado, Dios mío, libra a todos del mal y pedimos por la dirección de la iglesia, está delante de ti, tus siervos, sus propósitos, sus deseos y de todos los que trabajan con él, sean de crecimiento y bendición para todos. Todo tu pueblo a través del mundo sea bendecido, aquel que confía plenamente en tu misericordia y el que está debilitado sea fortalecido, el que está sufriendo sea consolado, Dios mío, el enfermo, pon tu divina mano sanadora y toda situación, todo familiar que esté necesitado del auxilio lo encuentre en ti, Padre. Permítenos que al leer tu palabra nuestra alma se llene, se conforte y danos esa luz para entender y poner en práctica tu divina voluntad. Acuérdate del amigo, del que simpatiza, del que no cree, trabaja en su corazón, Padre. Ten piedad del que está en la cárcel, del que está en asilos, en hospitales, de los que van a su trabajo, guarda de peligro y de todo mal en las carreteras, en el hogar, en la fábrica, en el campo. A nuestros niños, líbralos y a nuestros jóvenes, que cada uno sea protegido y amparado por ti. Concédenos que este día para todos sea de gran bendición, que a ninguno nos falte la fe, la confianza plena puesta en ti. Los que sufren en países donde no hay respeto ni misericordia, seas tú su amparo y fortaleza, Padre. Quédate con nosotros y ayúdanos a no dudar de tu amor y de tu infinita misericordia. Te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Con mucho gusto vamos a compartir esta alabanza. Te adoraré en un cántico nuevo, quiero sentir el latir de tu corazón. Te adoraré y unidos estaremos, quiero perfumar el lugar con mi adoración. Te adoraré en un cántico nuevo, quiero sentir el latir de tu corazón. Te adoraré y unidos estaremos, quiero perfumar el lugar con mi adoración. Te adoraré en un cántico nuevo, quiero sentir el latir de tu corazón. Santo, 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 tú eres mi Dios. Santo, 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 tú eres mi Dios. Santo, 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 santo. Te adoraré en un lugar secreto y contemplar tu rostro, Señor. Te adoraré y nos encontraremos y tu gloria has de manifestar Te adoraré, tú eres mi Dios, te exaltaré, tú eres mi Rey Santo, 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 Tú eres mi Dios Santo, 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 Tú eres mi Dios Oh, 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 oh Te adoraré, tú eres mi Dios, te exaltaré, tú eres mi Rey Santo, 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 Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios Gloria a Dios, ya vamos a compartir el escrito para hoy, primero de octubre, día sábado Y damos gracias a nuestro Padre porque nos concede entrar en este mes Que Él sea nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio Se titula el escrito La importancia de conocer a Dios La escritura dice, porque misericordia quiero y no sacrificio Y conocimiento de Dios más que holocaustos Y el apóstol Pablo expresa lo que debe ser un deseo ferviente de cada siervo de Jesucristo A fin de conocerle, como podemos conocer a Dios A través de las escrituras, porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia No se trata de algo misterioso o algunas ceremonias que tengamos que ofrecer Debemos conocerle como Él es revelado en las escrituras La verdadera adoración está basada en el conocimiento verdadero de Dios Si queremos que Dios se agrade de nuestra adoración Debemos pensar correctamente acerca de Él Cuando conocemos a Dios, le obedecemos Nos rendimos incondicionalmente a su autoridad divina Porque lo reconocemos como Señor de todo y con derecho a exigir nuestra lealtad Vosotros sois mis amigos Si hicierais las cosas que yo os mando, dijo Jesucristo Cuando conocemos a Dios, tenemos fe La fe que nos hace confiar plenamente en Cristo para nuestra salvación Y no en nuestras buenas obras o en nuestra propia rectitud Por eso Pablo dijo que estimaba todas las cosas pérdidas Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús Mientras más le conozcamos, más trataremos de parecernos a Él Escrito por Lixi Fuentes Gloria al Señor Y la palabra donde está basada esta reflexión La encontramos en Oseas El capítulo 6 El versículo 6 Que dice así Porque misericordia quise y no sacrificio Y conocimiento de Dios más que holocaustos Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, su palabra nos fue dejada como el pensamiento El deseo de Dios para sus hijos La voluntad de Dios para todo aquel que quiera vivir conforme a su voluntad Porque nos dice su bendita palabra Testificando de sí misma Que esta no fue escrita por voluntad humana No, fue escrita porque los hombres de Dios Fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo Para dejar en ella plasmada la voluntad de nuestro Dios Es el manual Es la dirección para caminar por el buen camino Porque qué triste Si no la obedecemos Dice que Él quiere misericordia No le agrada el sacrificio sin conocimiento Sin entendimiento Sin el temor de Dios Él no se agrada de holocaustos Tantas ofrendas que podamos dar Como un pago de nuestro pecado No, ya fue pagado en la cruz El pecado de cada uno de nosotros Pero el Señor quiere que nosotros Dice su bendita palabra Que caminemos en su temor No como Adán Que traspasó el pacto Y al traspasarlo Allí entró el pecado de desobediencia De infidelidad Hoy nosotros Tenemos todo el conocimiento Porque en su palabra Nos dice, nos enseña La regla correcta a seguir Si queremos vivir en su temor Si queremos conocerle Tal y como Él es Su palabra es el camino Es la verdad Es la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Jesucristo Que pagó nuestra deuda en la cruz Nos reconcilió con Dios Pero para poder alcanzar y llegar a Él Qué mejor que la palabra bendita La Santa Biblia Que es la que nos orienta Y por eso Jesucristo Nos animó a leerla A buscar en ella Porque en ella está El deseo de Dios para nosotros Ella es el camino La verdad y la vida Porque Dios y su palabra Son uno Gloria a su nombre Entonces No te conformes Con solamente Escuchar la palabra Cuando te presentas A la iglesia Tú Tienes El deber cristiano Como hijo de Dios De tener tu Biblia En tu propia casa Y sobre todo Leerla Porque no te beneficia Si la tienes Y no la lees El beneficio consiste En que la leas La escudriñes Profundices en ella Y pongas en práctica Lo que aprendes de ella Ese es el deseo de Dios Porque es la manera En que vamos a saber Que le agrada a Dios Que no le agrada Porque estas gentes En el tiempo antiguo Presentaban sacrificios Holocaustos Cuando Dios se manifestó a ellos Allá con Moisés Cuando ellos escucharon Los truenos Los relámpagos Y el fuego Ellos pidieron No Que no hable Dios Con nosotros Habla tú con ellos Y dinos Cuál es su voluntad Que nosotros La vamos a obedecer Pero que sucedió Ellos No se interesaron En escuchar La voz de Dios Y cuando Moisés Les expresaba La voluntad de Dios Ellos fueron rebeldes Y desobedientes No se mantuvieron No cumplieron Lo que habían prometido Nosotros Obedeceremos Hoy en día Quizás alguien Te hable de Dios Pero si tú No profundizas En conocer Y a leer Su palabra Es una manera De conocer a Dios Y entre más Le conozca Vas a aprender A amarle Pero solamente Conformándote Con lo que alguien Te dice Puede ser Que estés equivocado O el que te enseñó Esté equivocado Tú tienes que verificar Tú eres el responsable De escudriñar Porque no va a valer En el día Que Cristo venga A pedir cuentas Porque tiene Todo el deber Toda autoridad Y potestad Porque Él envió A su hijo Al mundo Para salvar Al hombre Del pecado Y por supuesto Que si él Pagó nuestro precio Él tiene Todo el poder Para preguntarnos ¿Qué hemos hecho Con esa salvación Que él nos regaló? No es que Dios Sea duro Ni cruel No Porque si así lo fuera No hubiese enviado A su hijo Al mundo Para salvarnos A nosotros Los pecadores Necesitamos Conocerle Cada día Más Y más Y por experiencia Decimos Que entre más Leemos su palabra Más Le conocemos Y con gratitud Con amor Nos rendimos A él Porque En ella Encontramos Nos explica El gran sacrificio De Jesucristo El gran amor Que tuvo Para ofrecerse En pago De nuestros pecados Ya lo que nos queda A nosotros Es aceptar Por gracia Esa salvación Y seguir Sus pisadas Con todo Entendimiento Y conocimiento Y por eso Es responsabilidad De cada Persona El padre No va a salvar Al hijo Ni el hijo Al padre Nadie Esto es personal Un compromiso Con Dios Y escudriñar Su palabra Nos va a traer Beneficios Porque no viviremos En la ignorancia No Estaremos entonces Avisados Y seguros Si cada paso Que damos Lo estamos haciendo Conforme al deseo De Dios Porque la palabra Nos dice Que al cielo No entrará Ningún pecador Cuantas cosas Nos hablas Ni los hechiceros Ni los Idólatras Ni los que hacen Pecados Ni los borrachos Son mencionados Muchos Los que Creen Y usan Espíritus Para Comunicarse Todas esas Cosas Son abominación A Jehová De los ejércitos Y cuantas personas Usan estos medios Para querer Resolver problemas Y todo lo hacen Por ignorancia Porque no han Escudriñado Su palabra Y no saben Que eso Trae maldición Te invito A que le conozcas No es tarde Si has caído En ese pecado El Señor Te quiere Perdonar Te quiere Dar liberación Pero tienes Que venir a Él Arrepentido Dios a todos Entonces Nos ayude Y que seamos Diligente Para luchar Por nuestra salvación Que ya Está comprada Jesucristo La pagó Con su propia Sangre Y solamente Es creer Y aceptarlo Como nuestro Salvador Y Dios Te invito A leer Miqueas El capítulo 5 Hasta Nahum El capítulo 2 Que Dios Les bendiga Y ahora Pedimos Que su bendito Amor La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro Eterno Consolador Sea con Cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana Y amiga Rosa Hernández Les desea Un bendecido Día Con Jesucristo Hasta mañana Si esa es Su divina Voluntad Que la paz De Dios Y su temor Gobierne Nuestros Corazones Creciendo Creciendo De pecado Te liberará Zulina Su hermana Sinon De pecado Se despecado O Sucristo 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 De pecado Día Creciendo De pecado Gracias.